¿Alguna vez has oído hablar de la tragedia de Darth Plagueis el Sabio? ¿Qué? ¿Es como una obra de teatro? ¿Estamos aquí para eso? No, Anakin. Es una historia que los Jedi no te contarían. Oh, genial. Me encantan las historias. ¿Tiene batallas épicas y sabres de luz? Tenía el poder de salvar a los demás de la muerte, pero no a sí mismo. Espera, espera. ¿Cómo se supone que sea sabia si no puede salvarse a sí mismo? ¿Eso es como un piloto que no sabe aterrizar? El verdadero poder decide en el conocimiento. Darth Plagueis estaba obsesionado con la inmortalidad. Ah, como Yoda y su obsesión por las galletas. El pequeño verde es abicto. No, Anakin. Darth Plagueis podía influir en los midichlorianos para crear vida. Oh, sí. Midichlorianos. Me suena a Super Saiyan. ¿Se pueden comprar en algún sitio? Podía incluso evitar que sus seres queridos murieran. Bueno, eso suena útil. ¿Por qué no se hizo un seguro de vida entonces? Irónicamente, su aprendiz lo mató mientras dormía. ¿En serio? ¿Un Sith tan poderoso y no podía poner una alarma? Este tipo necesita una elección de seguridad. Sí, es irónico. La ironía es una constante en la historia de los Sith. ¿En un mundo donde los Sith son poderosos pero terriblemente descuidados? La habilidad de salvar a los demás de la muerte es algo que solo algunos consideran natural. Entonces, ¿esta historia es una tuertencia o una sugerencia de carrera? Es una oportunidad. Un poder que podría ser tuyo. Bueno, si eso incluye evitar pavar impuestos, me estoy dentro. Oh, Anakin. Siempre sabes cómo iluminar el ambiente. Bueno, gracias por la historia, Palps. Ahora, si me disculpas, necesito ir a comprar unas ayatas para Yoda. Que la fuerza te acompañe, Anakin.